Es que parece hombre, yo pues sí, pero también parezco mujer. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Diagnosis, yo soy Fielo, con un arroba of course en Twitter, y esto es lo que yo hago para mi canal, para responder sus preguntas y para hablar de todo aquello que es mi vida, mi devenir trans, cualquier tema que tenga que ver con sus transiciones o sus dudas acerca de la comunidad LGBT, y muchas veces en mi canal me han visto hablar acerca del tema queer, que se escribe Q-U-E-E-R, o en algunos casos, sobre todo en España, se usa queer, C-U-I-R, y pues por consecuencia viene la pregunta de, oye, pero no eres trans o eres queer, o te identificas como que es una identificación, ¿me puedes explicar bien básicamente como es? Así que ahí les va la definición formal de queer. Básicamente queer es un término global para designar las minorías sexuales que no son heterosexuales, heteronormadas o de géneros binarios, y por esto me refiero a hombre o mujer y nada más. Lo que viene a ser el contexto de la identidad política occidental donde vivimos, la gente que se identifica como queer, siempre quieren alejarse un poco del discurso y la ideología heteronormada de todo aquello que viene en las comunidades LGBT también, cuando muchas personas quieren, dentro del lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, unirse a la vida heteronormativa o la vida de una pareja, un hombre o una mujer, o tener binarios. De cierto modo esto existe porque lo que está sucediendo aquí es que se considere todavía una forma de opresión, o sea, como así, bueno, podemos ser lesbianas, pero todavía tenemos que hacernos en parejas de a dos, y todavía tenemos que considerar que una persona va a ser dominante y la otra va a ser pasiva o cualquiera de esas cosas que se consideran cuando se habla acerca de lo que es estar como en una vida compartida. Entonces en eso la teoría queer es un conjunto de ideas sobre el género y la sexualidad que afirma que los géneros, las identidades sexuales, las orientaciones sexuales y básicamente cómo lo sentimos son el resultado de una construcción social, que por eso entonces no vienen de biología o no está inscrito en la naturaleza humana, sino que pues es algo que es socialmente variable, o sea, podemos cambiar cómo nos entregamos nosotros a nuestra vida y cómo nos representamos como géneros. Ahora, la palabra queer viene de extraño, por así decir en inglés o algo así como poco usual. Hay mucha gente que en una época lo usaba como para decir desviado, torcido, mariquita, a veces quizás puto y pues técnicamente tiene una connotación peyorativa, pero también depende el contexto de la persona donde se use y pues si viene de la comunidad LGBT o no, quién lo está diciendo y cómo y dónde. Sí, todavía me consta que hay gente que cuando tú les dices que eres queer no les gusta, hay gente que más bien buscan en el queer ser justo este cambio y esa desviación para significar el pues yo no soy eso que está allá. Honestamente es más normal encontrarse con alguien que lo encuentre constructivo que alguien que lo encuentre en el despectivo. Y la verdad hay un movimiento muy fuerte alrededor de la palabra queer, pero el punto viene a ser esto es una expresión de género que simplemente no se conforma con la sociedad heteronormativa. Y voy a dar nomás a decir eso otra vez. Un concepto de heteronormativo viene a ser básicamente todo aquello que la vida heterosexual considera normal y por consecuencia todo lo demás es raro. Entonces la teoría queer rechaza la clasificación de los individuos en categorías universales o fijas. O sea, quiere decir que en la teoría queer no existe tal cosa como hombre o mujer o heterosexual o homosexual o transexual o travesti. Técnicamente todas estas definiciones están sujetas a restricciones impuestas por una cultura en la que la heterosexualidad es obligatoria y normal y básicamente todo lo demás es diferente y pues estas son las definiciones de lo diferente. La verdad los invito a considerar un mundo donde todo el mundo es gay y todos aquellos que quieran no ser gay son los raros. Quién dice y de dónde sale si no es una necesidad biológica que un hombre y una mujer y la heterosexualidad tiene que ser todo aquello straight y por consecuencia lo demás es torcido. Ahora ojo, hay que repetir que de nuevo el término queer básicamente es una apropiación de algo que se consideraba despectivo, pero se usa. Y bueno, por si en caso de alguno de ustedes esté a estar empapándose con la palabra queer y les gusta o les gusta porque defiende también la igualdad estándar a lo largo de todo el espectro de vivencias, hay una cantidad de nombres, de filósofos, de poetas, de feministas, de psicólogos, de doctores y gente que básicamente vive de documentar y trabajar con la teoría queer. Y hay mucha lectura para hacer del tema. Podría decirles nomás por encima que en español se pueden topar con nombres como Beatriz Suárez Briones o Beatriz Preciado, entre muchos nombres que les podría recomendar que pueden hablar de la teoría queer. Pero pues técnicamente en el caso, por ejemplo, de Beatriz Preciado, queer es lo que se llama el movimiento postidentitario. O sea, técnicamente no acepta una identidad porque no requiere de una identidad para existir. Y esto es si yo les preguntaría a ustedes si sus mascotas les dirían a ustedes yo soy niño, yo soy niña. Casos sabemos de la gente que se burla, que dice, ay, es que mi gato actúa como perro. Pues es que ¿quién dice cómo actúa el gato? ¿Quién dice cómo actúa el perro? Es un ejemplo crudo porque aquí estamos comparando nuestra vida contra aquella de nuestras mascotas, pero pues técnicamente es, como diría Beatriz Preciado, es una posición de crítica atenta a los procesos de exclusión y de marginalización que genera toda ficción identitaria. Técnicamente diría que hasta dentro de la cultura heterosexual se crea la cultura gay para decir eso está ya, yo soy queer y por consecuencia yo puedo estar aquí y allá al tiempo. Entonces pueden ver que hay en mil personas que le ponen lata al tema de la teoría queer porque se choca. La idea es desconstruir y desarmar todo aquello que nosotros hicimos para básicamente hacer nuestros esquemas de vivencia. Pues como todo tiene que tener un nombre, se supone. Entonces por consecuencia la teoría queer critica las clasificaciones sociales de psicología, filosofía, antropología, todo lo que sea sociología tradicional. Y la idea es que tenemos que tener un patrón de segmentación, o sea, nos tenemos que dividir por clase social, sexo, etnia, nacionalidad, y pues sostiene que las identidades sociales se elaboran de modos mucho más complejos como la intersección de, por ejemplo, de múltiples grupos o de múltiples criterios. O sea, técnicamente somos nosotros mulatos, pero eso es una identificación que dice que el estándar es el hombre blanco. Y bueno, queda en juego entonces el tema de cómo estamos viviendo nosotros en Latinoamérica, esta vivencia queer, porque nosotros tenemos factor de colonialismo, tenemos factor de nuestra propia autonomía adquirida, nuestro devenir como raza, especie y demás. Y entramos un poquito más en el tema de qué barreras tenemos que deshacer por así mismo cuando alguien le dice a otra persona que eres una vestida, un joven putito, pues técnicamente no es una definición porque yo me considero queer. ¿Por qué Ofelia Pastrana dice que es queer? En mi vida como mujer trans, yo me acostumbré a odiar todo aquello masculino y es muy estándar. Tú cuando te construyes como mujer trans, comienzas a pensar un poquito en, uy, es que tengo mi nariz de hombre, pero solo la bolita, pero tengo aquí las bolsitas de mi chat, son masculinas y demás. ¿Y quién dice? ¿Y dónde está la biología que dice que las mujeres tienen que ser A, B, C, D, F? El ver sería un que las mujeres tienen que ser guapas. Entonces, si soy trans y quiero ser mujer, tengo que ser una mujer y encima de ser guapa. Y en eso es que nos comenzamos a alejar un poco de nuestra potencial existencia como mujeres trans, como personas trans o nuestra potencial existencia como algo que no es ni hombre ni mujer. Y del otro lado, también voy a serles muy honesta y muy seca con esto, porque eso es un sentir muy personal y no lo tienen que adoptar, pero pues yo viví 28 años como hombre. Por supuesto que tengo mañas masculinas. Entonces, en mi devenir queer, yo me permito ser hombre y ser mujer y no serlo al tiempo, lo cual entonces me limpia de recibirle cualquier tipo de insulto cuando alguien me dice adelante, caballero, o cuando me veo en el espejo y digo si no es hombre y no es mujer, o cuando alguien me dice es que parece hombre. Yo pues sí, pero también parezco mujer. Y eso es mucho más cercano a cómo se vive la vida cuando tú eres una persona cisgenerista que nunca se ha cuestionado su imagen y es simplemente es en el natural. Les prometo que hay en el mil cantidad de mujeres que hacen cosas como hombre, pregúntenles, y en el mil cantidad de hombres que hacen cosas como mujer. Espero que eso les explique o los confunda más acerca de lo que es ser queer. Es una post identidad. Básicamente no puedo decir es como me identifico, pero es como me gusta vivir mi vida y es un entender que me regaló mi pareja. Unas lecciones muy bellas acerca de cómo se debería de afrontar cuando estamos en este planeta donde hay gente diferente y lo único que hay que abogar es que se toleren las diferencias, porque si todo es queer, pues también todo no es queer al tiempo. Yo soy F.L. Pastrana, arroba of course en Twitter y esas cosas, y vámonos a las preguntas. Para Glendix me pregunta si yo y Viko estamos en una banda y la verdad es que no. Yo y Viko compartíamos renta en este departamento donde vivo yo y ella, de hecho hace muy poco salió, pero somos muy amigas, nos conocimos justo por Twitter y acabamos viendo juntas un rato y hicimos muchas cosas. Los instrumentos son míos y de hecho yo toco muy poquito de guitarra, muy poquito piano, pero es lo que hago para pasar el tiempo y espero quizás después algo que valga la pena mostrar. Para Carlos Cárdenas que me dice que me escucha mientras cocina, se baña y hace otras cosas, espero que con ropa. Carlos, ¿dónde más ven mis videos las otras personas? Yo tengo que confesar que veo YouTube cuando estoy en la regadera, pero la compuesta fuera, ¿eh? Para Victoria que pregunta, ¿cómo salir del clóset cuando tus padres son religiosos? Bueno, de por sí salir del clóset es un tema complejo. Recomiendo no hacerlo si no tienes un terapeuta que te está acompañando, un amigo o alguna persona que sepa del caso, o sea, nunca hagas estas cosas en completa soledad, pero tampoco cuando vayas a salir del clóset sal a contarle a todo el mundo de una. Trata de mantener los casos muy controlados, salir primero con una, después con otra, después con otra. Cuando son tus padres tienes que tener en cuenta que siempre que lidias con una persona religiosa, ellos están en el fiel creer que sus posiciones morales y religiosas tienen impacto más allá de su vida, ¿no? O sea, tienen impacto con cosas referentes a sus abuelos, a sus familiares y a ellos cuando mueran. Así que ellos, y hay casos extremos, no es el caso estándar, pero la gente religiosa está dispuesto a creer que tú importas menos que lo que es su vida cuando ellos mueran. Y por consecuencia se justifican no darte una casa, no darte apoyo y básicamente cerrarte todas las puertas, porque ¿qué es la vida de una persona en comparación de la eternidad? Así que tienes que tener mucho cuidado. Hay una cantidad de temas religiosos que se pueden lidiar acerca de tolerancia, vida en comunidad, apoyo y demás. Sin mencionar que también justo bajo el aspecto religioso te puedes topar con muchas incongruencias con el tema gay. Por ejemplo, Jesús, si mal no estoy, por favor busquen esto, nunca dijo en ningún momento absolutamente nada que fuera en contra de la gente gay. Pero siempre tienes que tener en cuenta que es un punto donde vas a tener que negociar, donde tú no puedes comprometerte porque tú no puedes dejar de ser gay así como no puedes dejar de tener nariz. Puedes quizás vivir una vida donde te reprimas los deseos y no lo recomiendo para nada, pero la negociación es más bien con ellos de dónde van a estar para ti. Para David López que pregunta cómo o en dónde hay que acudir para cambiar los papeles oficiales que me definen, bueno, que lo definen como hombre o mujer. Bueno, primero que todo, ningún papel te define como hombre o mujer. Ten en cuenta que es simplemente el marcador legal para uso en varias situaciones, pero no quiere decir que justo por esto entonces ahora dejas de ser hombre y comienzas a ser mujer. Asimismo, como conocemos nosotras a muchas lupitas que su documento dice Guadalupe, por no decir gente que tiene nombres medios que obvia y demás. La verdad es, si estás en la Ciudad de México, se supone que todos estos trámites suceden a nivel de registro civil. Yo no he hecho estos trámites de paso y no planeo hacerlos. Yo la verdad es que nunca tengo problemas y cuando cualquier cosa muestro mi pasaporte que dice Mauricio Francisco Pastrana y me dan trato de mujer de todos modos y pues explico, pues soy trans y así es. La verdad es que mi definición no está en el documento. Solo ten eso en cuenta y para todo lo demás búscate con el registro civil. Para Fernando que me pregunta si en ningún momento dudé de mi orientación sexual antes de hacer todo el proceso y si en ningún momento dudé de mi posición como en búsqueda de un cambio de género. La verdad es que sí, hay muchos momentos y mi represión era tan fuerte que yo nunca los interpreté como lo que eran. Sin mencionar que lo que pasó con la ropa de mujer es que me dio a mí el espacio en mi imaginación para decir que lo mío es que no soy mujer. Es muy difícil llegar a esa conclusión si no estás empapada del tema de género, del tema LGBT. Si tú creces toda tu vida y nunca te enteras que la gente puede dejar de vivir su género y comenzar a vivir otro, pues simplemente tienes que ser una persona muy creativa para poder ver esto. Y en eso es mi misión de comunicar lo que es el trans para que la gente se entere, capaz hay mucha gente por ahí como yo. Para José que me pregunta acerca de su pareja que está usando Tinder y Grindr y que en qué momento se debería acercar uno con esto. Esto es una pregunta tipo doctora corazón pero la tomo. Pasa lo siguiente, cuando tú le pides a tu pareja que deje de hacer algo solo porque a ti te molesta, te metes en problemas. La verdad es que la gente no debería de sentirse ni atada ni en una posición de sacrificio por estar en pareja, sino más bien es cuestión de negociarlo. Ahora, vamos a poner aquí en la mesa que abrió sus perfiles y los dejó ahí cuando te comenzó a ver a ti y ahí siguen y siguen apareciendo y la verdad es que tú nunca cierras y ya no pasa nada. O del otro lado lo tiene también para fines de ver otras personas sin salir con ellos. Y aún así, si estuvieras saliendo con ellos, la pregunta es pregúntate por qué te molesta. Entonces, si tenemos un compromiso donde vamos a estar juntos los dos, es una relación monógama, pues la verdad es que sí hay que acercarse un poco y decirle, oye, no sé si estás viendo gente que igual si tú le quitas Tinder o Grindr va a haber gente en el café, va a haber gente en el restaurante, va a haber gente en la calle. Entonces, no depende de las aplicaciones, sino depende con la persona. Del otro lado, nunca dejes pasar estas cosas y solo encuentra más o menos cómo lidiarlo. Y no sé, hay métodos creativos. Podrías abrir un perfil tú también en Tinder, buscarlo, o ver si te das el chance que aparezca. Digo, sería una búsqueda masiva. Y escribile, hola. Pero nunca, nunca, nunca creas que todo va al negativo y demás. Y si está viendo a alguien más, ¿por qué? Para Santiago, ¿qué pregunta acerca del orgasmo cuando eres trans y la libido? Bueno, yo digo que varía mucho y mucha gente desde que estaba hablando de este tema me dice, oye, sabes que no siempre está en todos los casos, pero siempre y cuando estás bloqueando testosteronas, tu deseo sexual tiende a reprimir, bueno, a volverse más pequeño. Sí hay casos donde lo que para mí antes era súper sexy, ahora me quedo dormida en plena y ni siquiera digo que estando con una pareja, sino yo sola, porque hay como menos ganas. Eso no quiere decir que se desaparezca del total. Si acaso, muchas veces me topo con el momento de, yo lo quiero y le digo a mi pareja, quiero estar ya en una situación sexual y no me están haciendo de genitalmente, sino me están haciendo de que cerebralmente quiero acostarme una noche. Para Cris, ¿a qué me pregunta acerca de gente trans en anime y manga? O sea, no domino el género para poder decir hay, pero te lo prometo que hay. De por sí hay gente trans travesti, hay gente que cambia de género recurrentemente en Sailor Moon, sobre todo en la última temporada. He hecho todo Sailor Moon es como una oda LGBT, sobre todo si es la versión japonesa, la versión estadounidense la censuraron mucho por temas LGBT, entonces las parejas gay resulta que eran primos, volvieron hombres, mujeres para que puedan estar juntos y esas cosas. De resto, en videojuegos hay muchas personas trans. Nintendo tiene un personaje trans, Birdo, y hay lo que quieras, Poison es un personaje trans. Hay un hombre trans, que es raro ver hombres trans en medios, y espero que esto cambie y sea como la revolución de esta generación que viene. Pero en Dragon Age Inquisition, por ejemplo, hay un hombre trans y se presenta como un hombre trans y tal cual. Y del otro lado también hay mucha gente trans en tele, en cine y demás. Para David, ¿qué pregunta? Me gusta una niña trans, pero no sé cómo decirle que me gusta. Bueno, esto es un problema, otra vez de tipo doctora corazón, pero te voy a decir solo esto para dejarlo ahí. Le dices como si fuera cualquier mujer. Y el proceso es el mismo y no cambia nada. Y encuéntrate tus caminos. Para Rodrigo Mora, que me pregunta acerca de mi situación lésbica, donde yo igual, porque tomo hormonas, no puedo mantener erecciones y tengo una actividad sexual diferente. Y me dice en su pregunta, entonces, ¿cómo se lleva a cabo la relación sexual con juguetes? Solo dejo un pequeño recordatorio, Rodrigo, que las relaciones lésbicas no necesariamente incluyen penetración. De hecho, rara vez incluyen penetración. Es parte de la posición lésbica. Y en eso hay mucho camino. Y de hecho, es un modo muy lindo de estar con alguien. Lo recomiendo investigar. Ojalá muchos hombres supieran que no necesariamente se requiere de penetrar para acostarse. Para Jorge Uriel, que me pregunta, ¿cómo salir del clóset con mis papás? Ya que él vive una vida bisexual, pero además dice que son muy católicos. Y justo que tienen problemas con el que no le vaya a salir gays. Bueno, Jorge, aparte de lo que dije antes en la pregunta de cómo lidiar con gente religiosa, también te añadiría tenerle un poquito de cuidado al tema misógino. Por lo general, cuando se evita que una persona sea gay, jotita, es porque le tengo miedo a lo femenino. Y no necesariamente es porque le tengo miedo a lo gay. Así que yo arrancaría quizás por hablarlo con tu mamá y acércale acerca de temas de me gustas una persona femenina. Y de resto, simplemente ve a quién le vayas teniendo que decir las cosas y vive tu vida sin preocupación de tus padres, porque tu vida es suya y no de ellos. Para Ilse, que me pregunta si es egoísta vivir una vida donde tú estás eligiendo tu posición a modos muy sólidos y no permitas cambiarlos para tu familia. No, no es egoísta. Me lo decían mucho a la hora de salir del clóset. Es de, ay, sí, ahora de repente, ahora todo es para ti, quiere llamar la atención. Todo es enfocado en Ofelia, 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 Ofelia. Y sí, pero es que así se vive la vida. Ofelia, nadie va a comprometer su posición de dónde va a vivir por ti o sus decisiones de que cómo, que me gusta, si me va a cortar el pelo, solo porque tú les dices no te lo cortes. Tan a la ligera, mucho menos tú vas a comprometer la posición de soy trans. Así que, la verdad, cuando yo digo que te alejes es, dales a ellos el mensaje que lo tuyo no es modificable. En la negociación no es un punto que está en la mesa de, bueno, ¿sabes qué? No va a transicionar. O, ok, ¿sabes qué? Pues me voy a reprimir todos mis deseos porque quiero que mantengamos siendo una familia y demás. Mira, nadie haría eso. Así que, el mensaje no necesariamente tiene que ser beta de vivir a Japón y comience una vida nueva. Sino más bien, comunícales a como puedas que lo tuyo no se modifica. ¿Qué hacemos? Para Joako Moko, que me pregunta acerca de las pastillas que hay que tomar y los efectos secundarios que pueden tomar por estar ingiriendo muchas pastillas en el clavo y acertadísimo. Yo, la verdad, es que pienso mucho en esto. Hay muchos problemas renales asociados con tomar pastillas. Si es de por vida, siempre y cuando asumas que las pastillas están ahí para bienes de más allá de tu vanidad, si estás bloqueando testosteronas, pues tus hormonas sirven para mucho más que solo tu apariencia y por eso hay que seguirlas tomando. La verdad es que en cualquier momento puedes descontinuar y dejar que tu cuerpo tome como venía. Pero, no se recomienda porque vuelves, por ejemplo, a masculinizar y estas cosas, ¿no? Yo digo que es un tema de tener mucho cuidado y justo se le recomienda a las chicas trans que dejen de tomar, dejen de fumar, vivan una vida muy sana, hagan ejercicio y yo trato de vivir así. Conozco amigos míos que son un verdadero desmadre y fuman, toman todo el día y tienen poca preocupación por su condición renal y justo es una gran debilidad de vivir una vida con pastillas. Uno de los modos es tener que tomar menos pastillas. Entonces, por eso, por ejemplo, te haces una orquiectomía, donde básicamente te extirpan las gonadas, o sea, ya no tienes huevos y con eso ya no generas testosterona, entonces dejas de tomar pastillas para bloquearlas y ahora tienes que tomar muchos menos estrógenos. Tomas dos o tres pastillas cada rato y demás. Esa es una solución y de hecho esas pastillas que tomas las puedes reemplazar por, por ejemplo, implantes subcutáneos para que te hagan entrega de dosis de hormonas con tiempo. No es tan, tan, tan desarrollada esa ciencia, pero existe. O si no, de plano lo puedes inyectar y te cuidas todo tu proceso renal. Pero, pero eso es un caso de, yo creo que a largo plazo, a corto plazo, hasta lo que he entendido yo de mis endocrinólogos, cinco o diez años de pastillas no hacen mucho daño, quizás más, pero sí hay que cuidarse. O sea, en todos los casos estamos lidiando con ciencia un poco foránea a nuestros cuerpos y hay que tenerle cuidado a esas cosas. Para el Camachín Rainbow que me pregunta, ¿qué sucede con tu esperma y si puedes volver a ser una persona estéril después de tomar las pastillas o no? La respuesta es sí, sí puedes. Si pudieras tú eliminar tus gonadas a base de pastillazos, no existirían las cirugías para eliminar las gonadas, básicamente. Lo que pasa es, en lo que descontinúas tus pastillas para generarte testosterona y que pase tiempo suficiente para que estés haciendo esperma sano y fuerte y que pueda impregnar y que querés que hay niños sin problemas de defectos y demás, vas a tener que pasar mucho tiempo donde te vas a re-hormonizar con testosterona, lo cual quiere decir que vas a reverse un poquito todo lo que hiciste cuando dejaste de tomarla. Entonces, no se recomienda este camino por razones evidentes. Lo que se hace normalmente es congelar esperma. Yo tengo esperma congelada en tres lugares diferentes porque soy muy paranoica y la verdad, con que lo hagas en un lugar está suficiente. Y de ahí tienes más o menos unos 10 años para poderla usar, lo cual quiere decir que tienes que comprar a una chica que esté dispuesta a recibirla y sobre eso hacer tus hijos. Si no, de todos modos, en últimas, también es un considerar que se puede adoptar y hay mucha gente que requiere de adopción y de cuidados y muchas familias que tristemente no quieren cuidarnos a sus pequeños. Así que, pues, qué mejor que alguien que quiere ser mamá para cuidarnos. Pero hay que dejar de lado el tema de lo complejo que puede ser adoptar cuando eres una persona LGBT. Bueno, yo soy Apelio Pasión, arroba of course en Twitter y esto es mi nuevo set, lo que antes era el cuarto de Vico. Escríbanme cualquier cosa, dejen las preguntas, los quiero mucho.